Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre un tema vital para el desarrollo estratégico económico de nuestro país. Hoy estaremos conociendo lo que significa la Estrategia Nacional de la Ganadería Bovina y pues para ello me encuentro muy bien acompañado con el compañero Douglas Alemán, quien es diputado ante la Asamblea Nacional y además integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y también productor de nuestro país. Diputado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elmer. Siempre es un gusto para nosotros poder venir a este programa de la Asamblea Nacional, de la Asamblea TV, en donde podamos compartir con nuestro pueblo, con los televidentes, las apreciaciones que tenemos sobre el esfuerzo que viene desarrollando nuestro gobierno y los productores nicaragüenses para sacar adelante a nuestro país. Diputado, en principio, en una especie de ABC, si nos pudiese explicar a nuestra audiencia qué es la Estrategia Nacional de la Ganadería Bovina y a qué objetivo, bueno, obviamente por su nombre ya sabemos a qué sector responde, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los objetivos que persigue? Bueno, la verdad es que quien debería presentar la estrategia, como en efecto está sucediendo en todo el país, es el sistema de producción, consumo y comercio. Pero puedo decirte que la estrategia que ha presentado el sistema de producción, consumo y comercio ha identificado de manera clara el gran objetivo que nos proponemos los productores, que es incrementar, digamos, mejorar la productividad del sector ganadero e incrementar las exportaciones, y yo le agregaría, y el consumo nacional. Entonces, mejorar la productividad es en sí, digamos, la preocupación principal, el objetivo principal que tenemos los productores y que sin duda es compartida con el gobierno. Entonces, en ese sentido, a partir de este objetivo fundamental, nuestro gobierno ha desarrollado una serie de acciones estratégicas, precisamente por eso es la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Ganadería, que tienden, digamos, a tratar de lograr este objetivo. Una de ellas que es muy fundamental, que es el mejoramiento del acto ganadero, en él se enfilan una serie de acciones que tienen que ver con el uso de tecnologías apropiadas, la inseminación, el uso de mejoramiento genético a partir de sementales, a partir de semen de calidad, de identificación de estos sementales, de clasificación de los mismos, etcétera, que son una serie de acciones que tienden, como te digo, a la primera línea estratégica, que es el mejoramiento del acto ganadero. Y sin duda alguna ahí involucrado directamente, y a partir de eso que usted va exponiendo ahora mismo, trabajó directo en el territorio, ¿no?, con los productores y productoras ganaderos. Totalmente, sí. O sea, digamos, la estrategia en sí tiene estos cinco ejes, pero cada uno de estos ejes tiene una cantidad enorme de acciones, de actividades que se estarán desarrollando, principalmente en las regiones ganaderas del país y en otras regiones del país que no son ganaderas por excelencia, pero no podemos decir que no tienen ganadería, ya que Nicaragua es un país netamente ganadero. Encontramos ganado hasta en las ciudades más importantes del país, vos ves que ahí anda también la ganadería. Entonces, las acciones que contempla desarrollar el gobierno, que como te digo son amplias, básicamente tienden a trabajar estos temas, y te estoy hablando a trabajarlos desde la manera más elemental, como es el mejoramiento de los sementales, hasta la marcación molecular, que son las tecnologías más avanzadas, la transferencia de embriones, la inseminación artificial, la inseminación artificial in vitro. Entonces, digamos, hay una serie de acciones que se estarán desarrollando a lo largo de todo el año tendiente a este tema. Y cuán importante es este acompañamiento para los productores, porque si bien es cierto usted menciona una particularidad en Nicaragua, y es que la ganadería se desarrolla en todo el territorio nacional, también es cierto que no siempre son grandes productores de ganado, ¿no? Es decir, son pequeños productores, ¿no? La ganadería en su mayoría está en manos de pequeños y medianos productores. Un 94% de la ganadería nacional es ganadería dedicada al doble propósito, y un 6% apenas es una ganadería netamente, digamos, especializada. Entonces, creemos que es muy importante este hecho, porque va a contribuir a que estos productores de los que estamos hablando, pequeños y medianos, que es la ganadería nacional, puedan adoptar tecnologías, puedan recibir información, puedan recibir capacitación que les permita mejorar genéticamente el acto. No quiere decir que la ganadería que tenemos en Nicaragua no sirva, sino que sin duda podemos mejorarla, y qué mejor que mejorarla con la orientación del Estado, que es un elemento imparcial en la oferta tecnológica. Esto te lo digo porque, de repente, los ganaderos adoptamos moda en la ganadería, metemos sementales de una raza, porque hay mucha publicidad, mucho mercadeo sobre una raza, que de repente no es conveniente. Entonces, eso hace que, de repente, los actos se vean, digamos, afectados en su genética, porque hay toda una moda, y la verdad es que hay que tener una dirección estratégica, y en este sentido, esta estrategia nos lo proporcionará. Muy importante eso que usted plantea, porque hemos visto aquí, bueno, usted es mejor de primera mano que yo, creo que en ese sentido, pero he tenido la oportunidad de coincidir con algunos productores, y hemos visto cuando se mete una variedad a un clima en el que precisamente no puede adaptarse la merma es significativa en cuanto al acto ganadero en algunas zonas específicas. Obviamente, ya después la afectación es mayor en el territorio nacional. Sin duda alguna, las transnacionales sí, muy bien se llevan el dinero. Precisamente por eso nosotros hablamos de lo que significa la tecnología apropiada, y la tecnología apropiada viene y tiene que ver con la genética también apropiada. Por ejemplo, nuestros países son países tropicales, y sin duda las razas más adecuadas a nuestros climas son las razas tropicales. No quiere decir que las razas lecheras europeas no puedan ser manejadas, sí pueden ser manejadas, pero primero hay que asegurarse de tener las condiciones, no solamente de infraestructura, sino que también climáticas en la zona, para introducir esas razas, digamos, obedeciendo a cumplir con esa exigencia. Entonces, en general, las razas ceguinas, las razas tropicales, incluso las razas nativas tropicales, son razas que pueden lógicamente contribuir mucho al mejoramiento genético, ya en el país se está haciendo mucho en este sentido. Incluso ya a nivel de las razas ceguinas, tenemos una cámara nicaragüense del cebú lechero, que es una cámara joven y que está haciendo importantes aportes al mejoramiento genético. Venimos ya introduciendo razas, digamos, que vienen a mejorar la calidad de nuestro hato. Tenemos raza guir, raza gucerat, que son razas muy importantes en convertir, digamos, la genética ganadera que en este momento tenemos. Y sin duda alguna mejor aprovechamiento para todo el rendimiento del hato ganadero a nivel nacional, porque hay acciones que en principio inician en pequeño, con algunas zonas específicamente, a nivel experimental, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Pero en este caso hemos visto también un desarrollo en todo el país, en esa... Totalmente. Y la verdad es que aquí se hizo un estudio hace algunos años por unos amigos, Ariel Cajina, que en paz descanse, un profesional y ganadero muy destacado de nuestro país, y el profesor Blandino, Roberto Blandino, de la Universidad Nacional Agraria, y ellos expresaban la preocupación sobre lo que llamaban la lecherización del hato ganadero. Significaba que se han metido diversas razas lecheras o con interés lechero, y lógicamente esto venía afectando la producción de carne, la producción de ternero. La verdad es que los productores ganaderos vivimos de la leche y del ternero. La leche es el diario, el ternero es el ingreso adicional para, digamos, enfrentar las diferentes labores de la finca. Entonces, en ese sentido, ha existido ya una preocupación de los ganaderos a nivel nacional por mejorar, digamos, ese nivel genético que tiene nuestra ganadería, y eso ha hecho que el día de hoy las razas como la guserat, la razaguir, sean razas de mucha demanda, ¿verdad?, para mejorar la calidad genética de nuestro ganado. Bueno, diputado, ¿cómo reciben esta estrategia de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional los gremios, los productores, que son al final, en principio, protagonistas, pero también factores claves para lograr hacer tangible esta estrategia? Yo quisiera mencionarte los ejes, los siete ejes que la estrategia se ha planteado, porque estos ejes son, como te dijera, cuando los ganaderos estamos oyendo hablar de esto, nos sentimos en nuestro charco. Entonces decimos, ve, si el Gobierno está realmente viendo y atendiendo lo que ha significado la problemática del sector ganadero y abordándola desde una estrategia. Uno de los ejes, como ya mencionamos, es el mejoramiento genético, el otro es la sanidad, la trazabilidad y la inocuidad, el otro es el fortalecimiento de las capacidades a los productores y a los técnicos, el otro es el desarrollo de un programa de ganadería sostenible, el otro tema es el tema de mercados, que es tan importante para nosotros, la implementación de sistemas de producción intensivo y el tema de la agroindustrialización. Entonces te los mencioné rápido porque te los quiero abordar de esta manera. Para nosotros es fundamental el tema de sanidad. Nosotros trabajamos con seres vivos que son el ganado y los pastos y los árboles, porque en nuestro sistema hay muchos árboles. Se habla mucho de que la ganadería despala, etc., pero yo los invito a visitar la finca ganadera y van a encontrarse con que hay mucha población forestal que significa parte del sistema de producción. Entonces, la parte de la sanidad es muy importante, el tema de trazabilidad, ya Nicaragua ha venido trabajando fuerte, hay una cobertura enorme en el tema de trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver desde la identificación del animal hasta el control de su origen, su destino final, el manejo que se le da, etc. Entonces, de repente los productores no hemos visto la importancia que tiene la identificación del ganado. A veces el productor dice, le pongo un arete porque me lo exigen, pero ese arete es un código con el que vos identificas un animal y podés llevarle vos para tu administración, para tu manejo, un registro de cada uno de esos individuos, su madre, su padre, su genética, etc., etc., que te va a servir precisamente para las intervenciones que tengas que hacer en tu propio ato. Por el otro lado, se habla del tema de la inocuidad. Nosotros tenemos que, cada día, preocuparnos más por la inocuidad de nuestra producción. Lógicamente de eso depende la calidad. Para ponerte un ejemplo, si la leche que producimos nosotros no es inocua, pues entra a un proceso de descomposición acelerado. Entonces, cuanto más higiénico, cuanto más inocuo es nuestro producto, pues lógicamente más vida tiene, digamos, y más calidad, lo que representa, sin duda, mejores precios en el mercado y mejor calidad para el consumidor. Por el otro lado, esta estrategia habla de fortalecer las capacidades de los productores. Entonces, estamos claros que cada día los productores requerimos más conocimientos tecnológicos. Tenemos que estar al día con la información, digamos, de los avances que tiene la producción mundial y lógicamente porque ya no somos un país que está ahí aislado, estamos en competencia con todo el mundo. O sea, nosotros estamos compitiendo en primer lugar con Centroamérica y en segundo lugar con otras regiones del mundo. Y no nos va mal porque en el caso de Centroamérica somos los primeros exportadores de leche y los primeros exportadores de carne. ¿En ese nivel regional? Quiere decir que los ganaderos estamos haciendo las cosas bien, pero lógicamente las podemos hacer mejor. Hablamos de la estrategia, habla de programas de ganadería sostenible. Sin duda, una preocupación para nosotros es el tema del medio ambiente. Entonces, cada vez se hace más difícil producir porque cada vez el clima es más impredecible. Ya los meteorólogos se desconciertan, ¿verdad? Porque anuncian lluvia cuando no llueve y anuncian sequía cuando llueve. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que tener un trabajo más continuo, más constante para la recuperación del medio ambiente en nuestra finca ganadera. Estamos hablando de casi 170.000 fincas en Nicaragua destinadas a la ganadería. Eso significa que el área de cobertura, que es muy importante en nuestro país, digamos, puede estar teniendo un impacto positivo en cuanto al medio ambiente si la finca ganadera seguimos adoptando prácticas como conservación de agua, conservación de ladera, etcétera, que contribuyen precisamente a mejorar el ambiente donde se desarrolla la ganadería. Por otro lado, pues los mercados creemos que es muy importante la estrategia comercial que se ha fijado en Nicaragua. Vos ves que la estrategia comercial de Nicaragua ha sido consolidar los mercados existentes, son muy importantes los mercados históricos que hemos tenido, pero además conquistar y aperturar nuevos mercados. Entonces, en ese sentido ha sido importante. Por el otro lado, la estrategia se plantea la adopción de sistemas de producción intensivo que lógicamente tendrán que darse de acuerdo a las condiciones y a las realidades donde se quieran desarrollar. Por ejemplo, ya en Nicaragua hay sistemas de engorda intensivo, tienes los planteles de engorda que tienen los mataderos, están engordando y varios productores también lo están haciendo de manera particular en donde el animal está confinado día y noche exclusivamente para ser alimentado. Por el otro lado, también hay una práctica muy creciente en los productores de semiestabular, que es estabular el ganado parte del tiempo, es una forma de alimentación estratégica donde lo tenemos estabulado una parte del día o unos meses del año y luego lo sacamos a potrero. Entonces, eso viene a dar mayor, digamos, disponibilidad de pasto en la finca. Y bueno, el último tema que te lo quería plantear es el tema de la agroindustria, fundamental para nosotros. Porque, lógicamente, somos un país productor de materia prima y tenemos sin duda que agregarle valor a nuestra producción. Para agregarle valor a la producción, requerimos producir con calidad, pero también requerimos que la industria reconozca esa calidad. O sea, yo produzco calidad para que me la compren, para venderla, no para adornar la finca. O sea, yo produzco leche de calidad y esa leche de calidad debe ser pagada como tal. Si produzco ganado de calidad, debe ser pagado como tal. Entonces, en ese sentido es donde todavía no hemos logrado hacer clic con la industria para podernos aliar en un desarrollo o en una, digamos, ofensiva comercial con productos de mayor calidad en el tema de la ganadería nicaragüense. Entonces, básicamente, esas son las cosas que enfocan la estrategia. Quisiera decirte que esto, lógicamente, es parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano y en ese plan tener otras estrategias que son las que coayudan al logro de este objetivo. Y que, sin duda alguna, podremos conversar de algunos puntos que se interrelacionan con esta estrategia. Tenemos que hacer una pausa, pero, bueno, es que precisamente cuando estamos conversando sobre temas tan certeros, tan apasionantes, ¿verdad? Se nos da el tiempo. Una breve pausa. Ya volvemos. Y, sin duda alguna, hablar... Todo por la Patria Caminando juntos en amor por Nicaragua Por nuevos días, tiempos de reconciliación y victorias Hagamos patria promoviendo los valores de unidad, hermandad y libertad Patria para todos Te amo, Nicaragua Asamblea Nacional Asamblea Nacional Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo van a ir articulándose a esta estrategia? Bueno, yo creo que el objetivo que fija la Estrategia Nacional de la Ganadería está muy, muy bien identificado que es elevar la productividad del sector ganadero. Entonces, esa es, digamos, la madre del cordero. Lograr elevar la productividad significa disminuir costos, incrementar volúmenes de producción, mejorar la calidad de la producción, mejorar nuestros sistemas de comercialización, de industrialización. O sea, mejorar si vos te fijas en casi todos los ejes que son transversales a la actividad ganadera. Yo diría que los ganaderos en el país hemos venido haciendo un esfuerzo importante en ese sentido. Y a los hechos nos remitimos. En el 2007, cuando llegó el presidente Daniel, ¿verdad? Al gobierno de Nicaragua, nosotros estábamos sacrificando en promedio, en todos los años atrás, 400 mil cabezas de ganado, más o menos. Diez años después de tener al presidente Daniel, y lo digo esto porque ha significado un presidente y un gobierno que ha estado respaldando el esfuerzo de los ganaderos. O sea, sin gobiernos que nos respaldáramos, que nos respaldaran, teníamos hasta 400 mil cabezas de ganado sacrificado. Con respaldo del gobierno andamos por 800 mil cabezas de ganado sacrificado en promedio. O sea, estamos hablando de un incremento del 100% en la matanza nacional y de exportación. Teníamos a esa fecha menos de 100 millones de galones de producción en leche y 10 años después tenemos 400 millones de galones en producción de leche. Hemos cuadruplicado la producción de leche. Entonces, cuando la gente dice o de repente hay personas que dicen que la ganadería no es productiva, preguntamos, ¿y esto qué es entonces? Entonces, cuadruplicar la producción de leche, duplicar la producción de carne, lógicamente hay eficiencia en la ganadería. Sin duda tenemos retos y hay que trabajar en esos retos para poder mejorar de mejor manera la actividad ganadera. Y ahí en ese sentido quisiera hacer un comentario a priori de lo que usted plantea porque vimos cómo se trató de politizar esa producción, ese aumento en la producción de carne, se están quedando sin carne, se están quedando sin terneros los productores en el país. Vimos a esos titulares en algunos medios que tratan de desinformar al país y dentro de esa dinámica, cómo se comporta el crecimiento y la renovación del acto ganadero en Nicaragua. Bueno, te diría lo siguiente, te voy a agregar a tu comentario. Cuando llegó el presidente Daniel al gobierno, nos consiguió el mercado venezolano para la carne, para el ganado en pie, para el ganado macho en pie y para vaquillas. Entonces, cuando hicimos un convenio con Venezuela de venderle 5.000 vaquillas de calidad, de primera calidad en Nicaragua, muchos ganaderos y muchos políticos dijeron eso, nos vamos a quedar sin ganado. Entonces yo les decía, tenemos para vender 5.000 y más vaquillas. ¿Por qué? Lógicamente, cuando vos estás comercializando calidad, entonces el mercado te está demandando calidad. ¿Qué producís? Producís calidad, mejorás la calidad de lo que vos estás vendiendo. Pues de esa manera vendimos 5.000 y yo diría que podíamos vender 5.000 y 5.000 más. O sea, tenemos la posibilidad de vender y de satisfacer demandas de ese tipo. Y precisamente no nos quedamos sin ganado, sino por el contrario. El día de hoy andamos por los 5.6 millones de cabezas de ganado, ¿verdad? Cuando lógicamente había gente que más bien creía que íbamos a retroceder. Del censo anterior a hoy hemos aumentado más de un millón de cabezas de ganado. Entonces el ganadero produce si le compran y lógicamente invierte y eso precisamente es lo que ha venido haciendo el ganadero a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede? Y la gente tiene que entender qué significa la actividad ganadera. El ganadero no solamente es alguien que se pone un sombrero y una bota, el ganadero es alguien que tiene vocación para producir y tiene la especialidad, la ganadería, de invertir y sacrificarse para desarrollar su actividad. Cuando un ganadero tiene utilidades, las invierte en la ganadería. Lo menos que hace es comprar un pedazo de tierra para ampliar su capacidad de producción. Entonces hay otras actividades del país que cuando generan utilidades se van de viaje a Europa, ¿verdad? O se van de viaje a los Estados Unidos. El ganadero cuando genera utilidades o compra un mejor semental o compra una vaquilla o compra un pedazo de tierra, lo que hace es invertir. Eso es lo que ha hecho que ese espíritu de desarrollo del ganadero hace que la actividad ganadera haya crecido lógicamente más que cualquiera de las actividades de este país. Y sin duda alguna eso que usted plantea también. Abriría el tema para conversar sobre otros puntos, pero no es el tema. Bueno, diputado, conocer un poquito también ese apoyo que han recibido durante, bueno, desde el año 2007. Usted menciona cifras bastante importantes, 400%, prácticamente ha aumentado la producción de leche y duplicada la producción de carne. Pero también esto ha implicado un trabajo y un esfuerzo de parte de nuestras y nuestros productores en el terreno. En ese sentido, ¿cómo se ha sentido el acompañamiento del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en cuanto al manejo de plagas? Bueno, voy a decir algo, pues en Europa las vacas se ponen locas, pero acá en nosotros pueden ser que se pongan flacas. ¿Cómo se hace ese acompañamiento acá? Bueno, yo te haría una comparación de el esfuerzo de los productores es el mismo. Los productores no hemos dejado de esforzarnos nunca por producir y sacar nuestra producción adelante. La diferencia la ha hecho el contar o no contar con un gobierno que respalde nuestro esfuerzo. Y te voy a poner un ejemplo. Los gremios de este país, con el gobierno de don Enrique Bolaños, para decirlo con nombre y apellido, fuimos invitados a una conversación con el presidente recién electo, que era don Enrique, para ver las maneras de coordinar esfuerzos entre los productores y el gobierno. Fuimos todos los gremios. Nosotros los de la UNAC fuimos y hablamos dos horas con don Enrique. Y le planteamos precisamente estos temas que estamos hablando. requerimos apoyo en la infraestructura de la producción. Las carreteras están destruidas. No tenemos sistemas de energía eléctrica. O sea, le planteamos la problemática del sector durante dos horas al presidente de la República. Al cabo de dos horas, le planteamos nuestra voluntad de trabajar para sacar el país adelante, etc. ¿Qué sucedió después de dos horas de haber hablado? La respuesta del presidente fue, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Cuatro palabras. Esa fue su única. Nosotros nos quedamos sentados, viéndonos, esperando cuál era la respuesta. Gracias por haber venido. Se levantó y se fue. Entonces, esa es la gran diferencia. De un gobierno que nos dijo, gracias por haber venido, a un gobierno que al plantearle esta misma situación, vino y intervino y actuó en favor de los productores. Le planteamos esto mismo al presidente Daniel. Entonces nos dijo, ahí está el mercado venezolano dispuesto a trabajar con nosotros. Nos dio y nos facilitó el mercado más importante, digamos, después de los Estados Unidos, que ha sido un mercado histórico, el mercado más importante que ha tenido Nicaragua, en el caso de la ganadería, ha sido Venezuela. Vaquillas que nosotros, de calidad, de excelente calidad, que no hallábamos a quién vendérselas, pudimos venderlas y exportarlas. Los productores, carne, los mataderos, los mejores tiempos que han tenido los mataderos. Y la industria de la leche en este país, fue durante, estábamos exportando en buenas condiciones con Venezuela. Aseguramos los mercados como El Salvador para nuestro queso, que es el mercado más importante. Planteamos al presidente, recuerdo yo, durante todos estos años hemos planteado la necesidad de la infraestructura de apoyo a la producción. Sí, sí. Entonces pasamos de 2.000 kilómetros de carretera a 4.500 kilómetros de carretera. Puente. Entonces no teníamos cómo sacar la producción, ni siquiera de las cabeceras municipales, para las cabeceras departamentales. El día de hoy no tenemos una cabecera municipal a la que no se llegue en carretera adoquinada o pavimentada. O sea, regiones del país donde no se podía sacar la producción. Bluefield. Bluefield tiene producción de arroz de secano, tiene producción ganadera incluso, que era un martirio sacarla, el ayote. Sin embargo, con carretera, esa producción en cuestión de horas está aquí. Ahorita, por ejemplo, muchos ganaderos de Chontales comercializan su ganado en Andayme, ¿verdad? Entonces tenían que, todavía dan la vuelta por Managua. Ya ahorita vos podés cruzarte desde el Tecolostote, desde el Papayal, Malacatoya, Granada, te evitas la gran vuelta, te evitas una carretera, digamos, con mayores pendientes y pasas por una carretera plana. Ya están haciendo el puente de Panaloya y el puente sobre el río Tipitapa que conecta esa carretera con Granada. Entonces, energía eléctrica, más del 95% de cobertura a nivel nacional. Entonces, cuando vos decís, ¿cuál ha sido el respaldo del gobierno? Ahí está el respaldo del gobierno. Ahora, al gobierno le dijimos siempre, si tenemos respaldo, nosotros somos capaces de duplicar, triplicar o cuatriplicar la producción. ¿Tuvimos el respaldo? Lo hicimos. No lo teníamos, no lo podíamos hacer. Este es un esfuerzo importantísimo, increíble, como te digo, del productor ganadero. Nosotros reconocemos sin duda el respaldo del gobierno, del presidente de la República, pero lógicamente el lomo, el sudor, el sacrificio lo pone el ganadero y su familia, porque la familia ganadera es parte, digamos, del esfuerzo que se hace en cada finca nicaragüense. Sí, porque en las fincas nadie se va de vacaciones, las vacaciones son para trabajar. Las vacaciones, exactamente lo que vos decís, las vacaciones de las familias, de los ganaderos, es en la finca. La Semana Santa, ¿dónde vamos a ir en Semana Santa? A la finca, bañarnos a la quebrada del río y a trabajar. Después de todo, siempre es volver a la finca. Bueno, para las que tienen esa experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese estilo de vida, porque es un estilo de vida. Y así se le pone más amor a la tierra, ¿verdad? Por parte de los hijos, los nietos, todos le ponen amor a la tierra. Sin duda alguna. Diputado, conocer un poquito también, a partir de eso usted mencionaba, un factor muy importante y que quisiera no obviarlo. En principio usted hablaba nuevos espacios de mercado, nuevos nichos de mercado, mencionaba uno o dos de Centroamérica, pero también entendemos que Nicaragua a nivel internacional no es fijador de precio. Así es. Y en ese sentido, pues, hemos visto cómo se ha aumentado la producción de carne, pero debido a realidades internacionales, Nicaragua no es fijador de precio, entonces nos acomodamos a los precios internacionales. Sin embargo, el mercado nacional, cómo se está abasteciendo y lo que significa, es decir, elevar la calidad para abastecer a los mercados nacionales y también vaya a mantener la competitividad, ¿no? Sin duda. Mira, yo me atrevo a decir que casi ningún país es fijador de precios, ¿verdad?, en productos agropecuarios. Yo creo que son las grandes transnacionales las que realmente fijan precios. Se quedan con el cuerpo. Porque de repente uno dice, Australia será el fijador de precios de la carne, pero son las grandes transnacionales de la carne las que fijan los precios. Igual no sucede en la leche. Pero sin duda nosotros, aunque no somos una potencia en producción ganadera, sí somos un país de mucha importancia en la producción regional. Por eso para nosotros es importante entender que los mercados más importantes que tenemos los productores son los mercados más cercanos. O sea, el mercado más importante para los ganaderos nicaragüenses es Nicaragua. Es la región centroamericana, nuestros vecinos, los Estados Unidos, México, y lógicamente también son muy importantes los mercados más lejanos, pero sin duda los mercados más lejanos son también los más exigentes en calidad. Y por decirlo también de manera clara, principalmente en los mercados como los europeos son los mercados más protegidos. Son los mercados en donde llegamos a competir con leche sacada con sacrificio de nuestra vaca contra la leche producida con subsidio en Europa o la carne producida con subsidio. Entonces difícilmente los ganaderos de repente de los países en vías de desarrollo estamos compitiendo contra las oficinas del tesoro, de esas potencias económicas. Entonces tenemos que hacer una lucha titánica para mejorar nuestra calidad, para explotar las potencialidades que tiene nuestra producción, nuestra carne, nuestra leche, nuestro café. Nuestros productos tienen el potencial de ser prácticamente productos orgánicos, productos inocuos, productos sin mayor intervención de hormonas, y otras sustancias raras. Entonces lógicamente eso lo hace atractivo. Entonces esas potencialidades tenemos que aprovecharlas. Y sin duda alguna también retos plantados a partir de los mercados. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos hablara del mercado interno. Porque también eso ha sido otro tema que a partir de la publicación de esta estrategia nacional de la ganadería bovina se ha tratado de manosear políticamente y a nivel mediático. Es decir, dando entrever como que si esta estrategia es de cara única y exclusivamente a la exportación para dejar vaciados los mercados nacionales de carne. Tenemos que hacer una pausa y después volvemos para que nos explique este punto. Ya volvemos. ¡Gracias! Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 80 El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Juan Santa María, costarricense, miembro del ejército dirigido por Juan Rafael Mora. Incendió el mesón de Rivas, donde se atrincheraron las tropas de Walker, muriendo en la acción. Nicaragua lo declaró héroe nacional en octubre de 1982. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Una conversación que nos ayuda a entender lo que significa la estrategia nacional de la ganadería bovina. Con nosotros al compañero Douglas Alemán, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de este Poder del Estado. Diputado, pues antes de irnos a la pausa, un tema muy importante, el mercado interno, las estrategias y los rendimientos para abastecer al mercado nacional, que ese es otro aspecto muy importante. Usted mencionaba dentro de la estrategia, uno de los ejes de trabajo, pues el sector de comercio. Dentro de esa dinámica, comprender lo que implica también acercar a los productores con los centros de comercialización directo, es decir, eliminar las cadenas de intermediarios. O tratar de ir disminuyendo ese eslabón cada vez menos, cuán importante es y lo que significa abastecer al mercado nacional. Mira, el tema de comercialización de nuestra carne es un sistema, creo yo, que viene diseñándose desde después de la colonia. Ok. ¿Verdad? Mira, de manera natural, de manera, como te dijera yo, objetiva, lo que sucede es que casi no hay un pueblo de Nicaragua, y digo casi por si acaso hay alguno, no quiero ser tan categórico, que no tenga un rastro municipal. En los rastros municipales se realiza lo que nosotros conocemos como la matanza nacional, la matanza municipal. Entonces, esa matanza municipal, en general, abastece la demanda local en los distintos municipios y territorios del país. No solamente en el rastro municipal, las autoridades municipales autorizan a un matarife para realizar su labor en las comarcas. Entonces, vos encontrás comarcas en donde hay sacrificio y venta de carne a partir de una persona que está autorizada para ejercer esa actividad en el territorio. Por otro lado, las ciudades más grandes, más importantes, digamos como Managua, tienen incluso mataderos destinados al consumo local, municipal. Pero, aparte de eso, también la industria nacional, las plantas industriales, que son como cinco, si no me equivoco, en el país, también tienen parte de su carne destinada al consumo nacional y, lógicamente, la mayor parte destinada a la exportación. Entonces, cuando a alguien se le ocurre la genial idea de decir que Nicaragua se va a desabastecer de carne, lo único que nos hace es provocar risa a los ganaderos. Nosotros tenemos capacidad de abastecer diez veces la demanda nacional y exportar carne todavía. Estamos hablando de un sacrificio de 800.000 cabezas de ganado, que da para darle carne a Nicaragua y a Centroamérica. O sea, tenemos capacidad de abastecer estos mercados. Y en el caso de la leche, sin duda, también tenemos esa capacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que los niveles de consumo todavía en nuestro país son bajos en relación a lo que deberíamos estar consumiendo. En el caso de la leche, apenas andamos cerca de los 50 litros por año y la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es que deberíamos de andar consumiendo al menos 150 litros por año. Entonces, nosotros tenemos capacidad de producir, como vos lo ves, en esos 400 millones de galones de leche, ¿verdad? Por cuatro, estaremos hablando de 16, 400 por cuatro, 1.600 millones de litros de leche. Tenemos la capacidad de que los nicaragüenses consumamos toda la leche recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero además podamos también exportar. O sea, si los nicaragüenses nos dedicamos a tomar leche, tenemos leche para todo Nicaragua y para seguir exportando. Lo mismo sucede en la producción de maíz, de frijoles, de café. En el único producto que nosotros todavía tenemos déficit es en la producción de arroz. Recordemos que cuando llegó el presidente Daniel al gobierno, Nicaragua producía apenas el 30% del arroz que consumíamos y el día de hoy producimos el 70%. Si alguien nos dice, ve, vamos a dedicarnos a vender el arroz de Nicaragua afuera, eso sí estaría claramente definido como un error, si nosotros todavía tenemos que importar arroz. Pero carne, leche, frijoles, maíz, café, no nos preocupemos que tenemos para comer, para hartarnos, como decimos, hasta más no poder y exportar todavía. Y sin duda alguna el mercado interno un papel determinante también. Y vaya que ahí sí los precios pueden tener alguna variación siempre, ¿no? Claro, porque los productores hay esa capacidad, ¿no? El mercado interno de tener alguna fijación de precios. Dentro de esa dinámica, diputado, conocer un poquito también lo que implican los ejes de trabajo a futuro dentro de la renovación del acto ganadero y usted mencionaba la mejora genética. Obviamente, cuando hablamos de renovar, no es que van a desaparecer lo que ya está, sino que ir mejorando las generaciones que vienen, ¿no? Dentro de esa dinámica usted nos ha mencionado la inseminación como uno de los ejes de trabajo a priorizar, pero ¿habrá otras líneas de trabajo, otras acciones que se estarán haciendo? ¿O cuáles van a ser, si es que van a darse otros ejes de trabajo dentro de esta dinámica? Sí, yo diría que el sistema de producción, consumo y comercio ha venido trabajando ya precisamente en estas acciones. O sea, cuando vos ves la Estrategia Nacional de la Ganadería, vos ves una serie de acciones que están recogidas dentro de la estrategia, pero que también ya se vienen desarrollando, que no son nuevas. Entonces, vemos cómo el sistema ha venido trabajando en programas de inseminación artificial, en capacitación a productores para selección de sementales, en el análisis de la fertilidad de estos sementales, en el registro de ganaderías puras, ¿verdad?, para mejorar la calidad genética. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de reconocer que ha venido trabajando el gobierno, ¿verdad?, a la par de los productores en este esfuerzo. Nosotros tenemos ya en el país importantes, digamos, producciones de sementales de muy buena calidad y por otro lado también tenemos un trabajo muy fuerte que se viene desarrollando en el sector en los temas que te mencioné, como la inseminación artificial. La fertilización en vitro, por ejemplo, que es una actividad novedosa, en Nicaragua ya se está desarrollando, aquí hay una empresa que da el servicio de fertilización in vitro, también tiene trasplantes de embriones, digamos, importados. O sea, hay toda una actividad que se viene desarrollando en la ganadería, que como te digo, es una actividad muy dinámica. Incluso, para la próxima te voy a facilitar videos de las ganaderías que nosotros tenemos para que veamos ganado nicaragüense que estamos produciendo con calidad. Y sin duda alguna transformaciones profundas dentro del desarrollo del acto ganadero nicaragüense. Diputado, un poquito también para ir conociendo ya, a modo de conclusión, ¿verdad? Bueno, sé que podríamos pasar conversando como una especie de cátedra. Si hablamos de ganadería, amanecemos y no peleamos, como decimos. Sé que podríamos hablar más, pero la percepción que tienen a partir de esta estrategia nacional, porque en principio se está haciendo un recorrido por todo el país, para hablar con los productores, para conocer también, porque también se está dando una retroalimentación de parte del gobierno de reconciliación y unidad nacional a partir de esta estrategia. Pero, ¿qué opinan y cómo van a apoyar, no? Bueno, a partir de los ejes de trabajo, cada uno es de su posición, ¿no? Obviamente. La percepción que tienen respecto a esto y usted que está en comunicación con ellos, ¿qué dicen y qué opinan a partir de esto? Bueno, el jueves pasado estuvimos en Chontales con el gobierno en la presentación que hizo de la estrategia de desarrollo de la ganadería. Estamos hablando de Chontales, ¿verdad?, que es la cuna de la ganadería nacional, el departamento ganadero más importante del país. Me darán la razón muchos amigos ganaderos. Entonces, realmente hubo una asistencia, digamos, importantísima al evento. Los ganaderos recibimos esta estrategia como algo alentador, porque, lógicamente, primera vez que hay un gobierno que nos presenta una estrategia de desarrollo de la ganadería. Primera vez en la historia, ¿verdad? Han habido gobiernos que han desarrollado, pues, sin duda, acciones en la ganadería, pero primera vez que el gobierno va y le presenta a los ganaderos esta estrategia, ¿verdad?, a partir del diálogo, del consenso, de la comunicación que se ha venido desarrollando desde hace muchos años con el sector. Entonces, nosotros vemos en esta estrategia, en primer lugar, una voluntad política del gobierno de respaldar la ganadería. Eso significa para nosotros que cuando nos presentan una estrategia que tiene que ver con todos estos temas, decimos, estamos claros que es en los temas en los que nosotros estamos trabajando. Tenemos desafíos importantes, por ejemplo, tenemos un tema, yo diría, casi total de cobertura de caminos, de carreteras municipales hacia las cabeceras departamentales, etc. Pero tenemos también serios problemas en los caminos internos ahorita, los caminos de penetración. Nosotros sabemos que las alcaldías sufrieron reducciones en sus presupuestos y eso implicó menos mantenimiento. Estos caminos internos son temas en los que tenemos que trabajar y los ganaderos estamos incluso dispuestos a aportar para el mantenimiento y la reparación de estos caminos, que son los caminos que llegan y pasan por nuestras fincas. Entonces, el tema, digamos, de la vigilancia que viene realizando el ICSA es un tema importantísimo para nosotros. Podemos decir que tenemos una entidad muy fuerte. Nosotros vemos cómo a nivel internacional Nicaragua ha sido reconocida, ¿verdad? Y ha sido mejorada, digamos, elevada su calificación por el organismo, el de la OIE, que es el de la Episotia, ¿verdad? Entonces, vemos que el esfuerzo que viene haciendo el Estado de Nicaragua responde a la demanda que los ganaderos... Queremos más, lógicamente. Quisiéramos que todo se hiciera más rápido, pero sin duda hemos tenido tropiezos. Nos han tirado cáscaras de banano en el camino, nos han tirado piedras, ¿verdad? al camino, pero tenemos la paciencia y la persistencia los ganaderos de seguir trabajando. O sea, no hay nada más bonito para un ganadero que llegar a su finca y ver que está produciendo mejores terneros. O sea, no hay nada más bonito para un ganadero que llegar a su finca y ver que está mejorando sus pastos. O sea, esa es nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza no es destructiva. O sea, si vos llegás y le decís a un ganadero, desbaratemos, te vas a decir, no, amigo, yo no nací para eso, yo no nací para construir, no para destruir. Y sin duda alguna lo tacharía de loco. Totalmente. Lo saca de la finca rápidamente. Diputado, no me resta más que agradecerle. Si usted, bueno, también en un minuto, si usted quisiera compartir un mensaje. Sé que había hecho un resumen sobre el tema, pero si a nivel particular, bueno, septiembre también, si usted quisiera enviar un mensaje en un minuto, tiene el espacio para hacerlo. Bueno, en este mes de la patria nosotros podemos decir que los ganaderos de Nicaragua hemos estado y seguido haciendo patria. Hacer patria no solamente es enarbolar la bandera azul y blanca. Hacer patria es cuidar nuestro país, cuidar nuestra economía, cuidar nuestra producción, alimentar a este pueblo. Entonces, yo quisiera en este mes de la patria reconocer el esfuerzo del campesinado nicaragüense. El día de ayer estuvimos de fiesta, estuvimos celebrando el Día Nacional del Campesino y qué mejor homenaje que hacen los campesinos a la patria que es producir los alimentos que día a día nos comemos todos los nicaragüenses. Así se hace patria. O sea, no es con discurso, es con esfuerzo, es con trabajo. Las cifras que hemos mencionado de la ganadería, eso es hacer patria. Muchísimas gracias, diputado. Y bien, en palabras del diputado Douglas Alemán, despedimos nuestro programa desde el Parlamento. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. Estuvo con ustedes, Elmer Marx. Les esperamos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!